Pues qué tal amigos, estamos aquí en la Galería Darío Martínez y bueno, pues estamos en la exposición de Mónica Reyes Retana y bueno, pues la verdad está sensacional las obras, podemos disfrutarlas y de alguna manera, bueno, pues si ustedes quieren pueden empezar su colección aquí con una serie de obras muy, muy interesantes. Tenemos flores, ¿verdad? Y de verdad que bueno, pues dependiendo de la perspectiva, nosotros podemos admirar, bueno, pues estos cuadros de la maestra Mónica que bueno, pues nos están enseñando cuál es precisamente la manera de poder pintar, mostrarle al mundo, pues muchas y muchas cosas y sobre todo que, bueno, pues estas marinas que están padrísimas, la verdad me encantaron y bueno, pues nosotros nos esperamos aquí en la Galería de Darío Martínez que está aquí en Montelíbano ¿verdad? Cerrada de Montelíbano, 260. Y bueno, pues estas entrevistas pasarán el próximo miércoles a partir de las 12 del día por www.conciencia.org. Hasta la vista.